Tú sabes que yo a ti, te quiero solo para mí Que no hay nada en esta vida que te separe de mí Ya no sabes que a pulir, eres todo para mí Reciéndole a la vida desde que te conocí Sabes, a muchas cosas le tengo miedo Siempre quisiera estar donde tú estás Pero la vida es tan rágil, tan miseriosa Y hay cosas que no puedo controlar Sabes, nada me duele y cómo no verte Y siento lo más profundo si no estás A veces en el silencio y puedo escucharlo Mi corazón Mi corazón si no está cerca de ti Te encanta, te busca ver, ven a mí Qué bonito quererte, qué bonito besarte Qué bonito abrazarte, soy feliz Qué bonito cantarte, qué bonito mirarte Qué bonito tenerte para mí No sabes que a pulir, eres todo para mí Eres mi sueño, como es También sentirme temblar entre tus brazos de amor Qué bonito cantarte, qué bonito cantarte, qué bonito mirarte ¿Qué tulee Qué bonito